y hola que tal amigos saludos bienvenidos soy junior muñiz tus noticias hoy vamos inmediatamente con lo que nos ocupa en este preciso momento vamos con la información franklin haití y república dominicana se preparan para la llegada de la tormenta tropical franklin a sus costas las autoridades de la república dominicana por ejemplo cerraron escuelas y oficinas de gobierno hoy mientras la tormenta franklin se dirige hacia la isla de la española que comparte con haití y amenazaba con provocar aludes y fuertes inundaciones en esos dos países se tiene previsto que la tormenta toque tierra en la isla de la española mañana a causa de las fuertes lluvias de hasta 25 centímetros unas 10 pulgadas en ambos países señoras y señores según se prevé con hasta hasta 38 centímetros unas 15 pulgadas en áreas aisladas los aguaceros con motivo de gran son preocupación para haití donde la erosión severa en muchos lugares puede provocar inundaciones catastróficas también se pronosticaba una marejada de hasta un metro unos tres pies la marejada en esa costa funcionarios dominicanos anunciaban esta tarde los cierres de escuelas oficinas gubernamentales negocios hasta el jueves en haití donde un día de fuertes lluvias por una tormenta eléctrica en junio dejó a 40 personas muertas los funcionarios pidieron cautela a los ciudadanos pero no han anunciado ningún cierre y las escuelas están de vacaciones hasta mediados de septiembre en santo domingo la capital dominicana pedro julio de la cruz mecánico de 42 años de edad dijo que él y su familia estaban sopesando si quedarse con familiares que viven en zonas más altas dado que él y su señora madre anciana y su tía viven cerca del río sana en una comunidad que suele inundarse y así por el estilo diferentes historias de diferentes dominicanos que están haciendo las maletas haciendo y preparándose para lo peor la tormenta se ubica esta tarde a unos trescientos setenta y cinco kilómetros unas doscientas treinta millas muy lento está el sur suroeste de la capital santo domingo tenía vientos máximos de ochenta y cinco kilómetros unas cincuenta millas por hora se movía hacia el noroeste aumento unas millas hoy se está moviendo a siete millas por hora esta mañana estaba a tres millas por hora se pronostica que franklin hará un giro brusco hacia el norte y permanecerá en la parte superior de la española para después salir a mar abierto al atlántico por la noche según el centro nacional de huracanes en miami señoras y señores preparándose haití y la república dominicana para este evento de lluvia y vientos que podría estar afectando a este país según trascendió en la tarde noche de hoy señoras y señores en otras informaciones el departamento acá en puerto rico el departamento de recursos naturales y ambientales se está afirmando hoy que no hay duda de que invasores de la bahía de jobos en salinas están ocupando esos terrenos de manera ilegal porque esos terrenos son de el gobierno el departamento de recursos naturales y ambientales pidió el tribunal de guayama que resuelva mediante una sentencia sumaria el caso de desahucio contra los invasores de la reserva de bahía de jobos en salinas la agencia alegó que los hechos estipulados en la fase de descubrimiento de prueba no dejan lugar a duda de que los terrenos pertenecen al gobierno o sea que ellos están allí invadiendo y están ilegalmente aparte de que es una reserva federal una reserva natural más bien en síntesis los abogados de recursos naturales expusieron que de los análisis de agrimensura surge que los últimos títulos de propiedad que poseen las personas que ocupan los terrenos dentro de la reserva natural corresponden a la a una finca distinta a la que se encuentra a el oeste del área en controversia en terrenos del gobierno los invasores de bahía de jobos en salinas señoras y señores en notas policiacas se roban 30 gallos más de 30 gallos de pelea en un club de gallos de pelea en guaynabo 30 gallos o más de 30 gallos de pelea se robaron guaynabo vamos a esa nota señoras y señores no se ofreció un estimado del valor de los animales ahí los vemos los gallitos medio manilo peleando las autoridades investigan esta querella de apropiación ilegal de 39 gallos específicamente de pelea del club gallístico en guaynabo localizado en la carretera 173 en la ciudad de guaynabo informó el negociado de la policía de acuerdo con la información preliminar la querella se radica pasada las 3 de la tarde de hoy tras percatarse de la apropiación ilegal de estas aves así como de uno de los medicamentos y alimentos que se utilizan para ellos al momento no se ha informado el valor de los gallos robados la policía la unidad de delitos contra la propiedad de bayamón y la policía municipal de san juan están investigando que aparezca el que se robó estos gallos de pelea hoy en día se están robando todo tipo de animal todo tipo de en ser todo tipo de vehículos se están robando todo no dejan nada los ladrones señoras y señores en este puerto rico nuestro por otro lado encuentran un hombre muerto lo descubren en el hotel el girasol vamos a la información la policía informó de este hombre hallado muerto en una habitación de un hotel llamado el girasol en aguadilla el cuerpo fue hallado pasadas las 4 de esta tarde en la hospedería ubicada en el barrio arenales de aguadilla en el o sea en el referido municipio según el informe de la policía el cuerpo estaba en una de las habitaciones el hombre no había sido identificado la policía dijo desconocer la causa de la muerte el oxígeno no presentaba signos de violencia agentes investigadores de la división de investigaciones criminales de aguadilla se hicieron cargo de la investigación señoras y señores vamos con la próxima un acuerdo histórico los empleados de ups que son más de 300 mil firmaron un acuerdo de convenio histórico tras amenazar con una huelga aparentemente ups no lo menos que quieren a estas alturas del juego es una huelga de empleados y han ratificado el convenio histórico según ellos mismos le llaman el sindicato teamster dijo que el 86 por ciento de sus sus afiliados votaron para ratificar el principio de acuerdo alcanzado hace casi un mes con ups para un contrato de cinco años que incluye subidas salariales crear nuevos puestos a tiempo completo y ofrecer protecciones importantes son los acuerdos que se alcanzaron en esta firma 340 mil empleados tiene ese sindicato este es el gigante de la mensajería y el envío de paquetes y un pies anunció hoy que sus miembros han ratificado por inmensa mayoría como les dije 86 por ciento de los llamados tinter que son el nombre del sindicato sus afiliados para ratificar el principio del acuerdo alcanzado histórico el acuerdo entre el sindicato y la gerencia de ups por otro lado señoras y señores en otras notas muere un niño y 23 resultan heridos al volcarse un autobús esto fue en el estado de ohio eeuu específicamente en la ciudad de lawrenceville en ohio este auto bus escolar lleno de estudiantes lleno de niños se volcó luego de chocar contra una camioneta en este estado causando la muerte de un niño y hiriendo a otros 23 unos de gravedad informaron las autoridades el agente tyler ross de la patrulla estatal de caminos de ohio dijo que 52 niños de las escuelas locales de north western y un conductor iban a bordo del autobús al momento del accidente que se produjo poco después de las ocho de la mañana de hoy en la ruta 41 de lawrenceville y por último señoras y señores pero no menos importante este teníamos una nota por aquí que queremos compartirla con ustedes una fianza de 50 mil dólares contra un hombre que se apropió de un vehículo y luego y luego solicitó ayuda en un programa de televisión anoche estábamos hablando de ese caso aquí está el muchacho jose velázquez rivera que fue al programa de televisión de telemundo y dijo que era en indigente no tenía trabajo no tenía casa vivía en un carro la fiscal de guayama o la fiscalía de guayama presentó hoy martes cargos contra jose velázquez a quien se le imputa haberse apropiado ilegalmente de un vehículo de motor y 600 mil dólares posteriormente a el individuo se le erradicaron cargos de apropiación ilegal agravada y por haberse apropiado apoderado de un vehículo sin consentimiento de su dueño el juez ángel rodríguez torres del tribunal de primera instancia de guayama determinó causa probable para resto y le fijó una fianza de 50 mil dólares no se indicó si el imputado prestó la fianza cuando se presentó en el programa dio su número de teléfono y abrió y en su cuenta de ath móvil y la gente comenzó a depositar allí mismo en el programa le entregaron 500 dólares los alcaldes un alcalde se prestó para darle trabajo porque el hombre estaba sin trabajo etcétera 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 el robo del auto hyundai axel del 2013 color gris de una señora y 600 dólares en efectivo hoy está señoras y señores enfrentando la ley tiene 50 mil dólares de fianza jose velázquez el famoso jose velázquez señoras y señores agradeciendo como siempre su conexión con nosotros es un placer para mí llevar la información cada cada momento en cada momento durante toda la semana a través de los dijo jr tus noticias hoy gracias